Cierres el sistema de votación electrónico. Se emitieron 307 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra. ¿Es cuánto, Presidente? Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad de votos, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 55, 57 y 135 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.